Los viajes por América Latina me han hecho conocer la miseria, el hambre, la imposibilidad de curar a los niños por falta de medios, la degradación causada por la injusticia y el sufrimiento. Desde Villazón camina el tren pachamentamente hacia el norte, entre cerros, quebradas y vías de una aridez total. Machu Picchu, no defraud. Querida viva, el coronel Arbenz es un tipo de agallas. El espíritu del pueblo es muy bueno. Yo ya estoy apuntado para hacer servicio de socorro médico de urgencia y me apunté en las brigadas juveniles para recibir instrucción militar e ir a lo que sea. El doctor Ernesto Guevara fue presentado por el doctor Salazar Mayen, que era el jefe del servicio. Una mañana de tantas nos dijo que iba a trabajar con nosotros, que estaba interesado en la alergología. Querida vieja, te escribo desde un punto cualquiera de México donde estoy esperando que se solucionen las cosas. El aire de libertad es en realidad el aire del clandestinaje. Pero no importa. Da un matiz de película de misterio muy interesante. Mi salud es muy buena y mi optimismo mejor.